Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 5 de abril de 2013. Comenzamos en un día bastante especial para los mercados con el dato de empleo de Estados Unidos, 8.30 de la mañana. Falta poco más de una hora para esto. Con el par decía euro dólar, 1.29.23 en estos momentos, con tendencia al cista gráfico de 4 horas. Esto es algo agotado, de acuerdo a los indicadores que presenta Momento, que está perdiendo algo de velocidad. El R6 en zona de sur de compra, estocásticos con una señal bajista que, bueno, honestamente no me parece confiable en esta instancia del mercado. Y con una figura de continuación de tendencia. Por eso es fundamental el quiebre de 1.29.55. Ahí pasa una velocidad que, si la supera, ya tiene vía libre por lo menos para llegar a 1.30 el euro. Antes tiene objetivo 1.29.75 y por encima de 1.30.05, la zona de 1.30.45 va a ser el siguiente objetivo a considerar. A la baja 1.28.95, 1.28.65, 1.28.30 son las zonas para tener en cuenta. Ya mucho más abajo aparece esta zona, este mínimo de 1.27.90, pero no parece probable que vaya tan abajo. La libra estardina, en tanto, cotiza a 1.52.20 ante el dólar, con un gráfico de 4 horas mucho más lateralizado que el del dólar, pero con una tendencia alcista de corto plazo, que se inició ayer jueves, con objetivos en dirección al alza en 1.52.60, máximo de la semana pasada y también de esta semana. Si supera ese nivel, lo cual es altamente probable, tiene nuevos objetivos en 1.52.95 y 1.53.30. Cada la baja 1.51.85, 1.51.55, 1.51.20 y 1.50.90 son las zonas para tener en cuenta. Los indicadores con señales por ahora alcistas algo moderadas, no del todo definidas en el corto plazo. En tanto, el dólar CEN llegó a un máximo de agosto de 2009 a primera hora en la sesión asiática, tocó 97.17 y a partir de ahí comenzó una ligera recuperación de la moneda nipona. Cotiza ahora a 96.19 este cruce con una tendencia de todas maneras muy alcista, con indicadores que de todas maneras ya presentan un fuerte nivel de agotamiento y de sobrecompra, por lo cual podemos esperar un crecimiento muy ligero, muy tenue del CEN. Tiene soportes en 95.80, luego 95.40 y 95.10, con objetivos alcistas en 96.70 y 97.15, justamente el máximo mencionado. El 38% del último movimiento alcista aparece en esta zona 95.45, que para aquellos que siguen a FIBO, bueno, es un nivel para tener en cuenta donde probablemente si el CEN sigue creciendo, ofrezca buena oportunidad de compra. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.0177 ante el dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene un sesgo bajista, que tocó un nuevo mínimo en 1.01 a última hora del día jueves. Tiene soportes para lo que queda de este día en 1.0125, a nivel muy cercano al precio actual, 1.01 y más abajo 1.0075. Al alza 1.0160, 1.0180, 1.0205, van a ser las zonas para considerar los indicadores con señales ligeramente alcistas. Hay una divergencia entre la curva de precios con sesgo bajista y momento que comienza a perder velocidad en esa dirección y se vuelca al alza, por eso estaría anticipando un movimiento alcista del par para lo que queda de esta jornada. El dólar austariano por su parte sin cambios, 1.0411 ante el dólar con un gráfico de 4 horas que, bueno, se torna bajista si tomamos en cuenta el quiebre de esta línea de tendencia al alza que se produjo el día jueves, que tuvo varios vaivenes, alzas y bajas, pero que por ahora se mantiene sin cambios importantes. Los soportes que siguen son 1.0385, 1.0360, 1.0340, al alza 1.0440, 1.0460, 1.0480 y 1.05 para lo que queda del día. Este triángulo que se estaría formando en el gráfico de 4 horas podría dar lugar a una nueva baja del dólar austariano siguiendo justamente el quiebre de la línea de tendencia mencionada y que acompañaría además el movimiento o las señales que presentan los principales indicadores en esta temporalidad. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.9407 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 0.9395, muy cercano al precio actual, 0.9380 y 0.9345.50 mínimo del día 25 de marzo. Al alza 0.9425, 0.9440, 0.9470 y 0.9490 son los primeros objetivos a seguir. Medido en términos de FIBO, el último movimiento bajista tiene un 38.2% en 0.9435 y en un 61.8%, valor que podría ir a buscar si el informe favorece al dólar en 0.9470. El informe de empleo es el que me refiero. En cuanto al dólar peso mexicano, sin cambios importantes, 2.7391. La tendencia es muy lateralizada, todavía favorece el crecimiento de la moneda mexicana. Sin embargo, hay una divergencia entre la curva de precios y momento que ya está dando señal alcista. Precios aleja del mínimo de ayer, del mínimo de miércoles, mejor dicho, en 12.25, que es además el segundo soporte del día. El primero es 12.2880. Al alza, 12.37 y 12.42. 12.47 son los primeros objetivos. Los indicadores, decía, mostrando alguna divergencia entre la curva de precios y las propias líneas de los indicadores. Finalmente, los paraestos usados, el Eurogen, 124.32, con tendencia muy muy alcista. En el gráfico de 4 horas, un calco prácticamente del dólar gen, con objetivos en dirección al alcista en 125.15, 125.55 y 126.05 máximo del día 12 de marzo. A la baja 12 de 123.85, 123.15, 122.70, algo lejos en los objetivos, pero también ha tenido una amplitud de precios muy importante este cruce en las últimas horas. Dos indicadores con señales agotadas al alza y todo indica que puede haber una recuperación del yen ante el euro durante la sesión americana. El dólar, perdón, el par, Ibiostalina-yen, cotiza 146.40, con tendencia también muy alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 146.85, 147.35 y 147.85. A la baja, 145.85, 145.25 y 144.75 son los primeros soportes a tener en cuenta. Muy sobrecomprado es inminente, una baja de precio de este par para lo que queda del día y acá conviene nuevamente tomar la medición a través de Fibonacci con un 38.2% en 144.98 puntualmente entre el máximo y mínimo de los últimos dos días de trabajo. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.